¿Qué tal mi familia de cocinólogos y de cocinólogas? Estás pensando en renovar tu cocina, pero claro, quieres deshacerte o que no se vea el azulejo antiguo. Es normal, en todos los proyectos que cambiamos la cocina nos lo piden. Hoy te voy a dar una solución diferente a las que hemos visto en otros vídeos. Y es que normalmente levantamos la encimera hacia arriba tapando toda esta pared de azulejos con el mismo material de la encimera. ¿Pero qué te parece? En este proyecto hemos utilizado unos laminados en acabado madera. Piezas que utilizamos normalmente en el estudio como encimeras. Las utilizamos para hacer barras o para hacer incluso encimeras completas de cocina. Son súper resistentes a las salpicaduras y a la limpieza, pero quiero que te quedes con el cambio tan grande que da este proyecto. Pasa de ser un Total White, todo en color blanco, a darle este frente en madera que es muchísimo más económico que cualquiera de las encimeras y además le da ese tono tan cálido, tan hogareño, que combina perfectamente. Así que conseguimos tres puntos súper importantes en un solo movimiento. El primero, librarnos de todas las juntas a la hora de limpiar. El segundo, tapar los antiguos azulejos de la cocina. No me digas que en alguno de los proyectos no tenéis una cenefa por el medio de la cocina horrorosa que queréis tapar. Pues en el punto dos, taparíamos toda esa cenefa. Y tres, le damos ese aire tan cálido y tan bonito a la cocina, simplemente con una pieza en madera. Espero que este vídeo te haya servido para coger ideas. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!